Más equipos van a empezar a salir sin la ranura del SIM. Es decir, necesitas un eSIM, que es un SIM virtual. En lugar del chip que le ponías por un ladito, ahora consigues un código QR con tu operador telefónico, lo escaneas y de esa manera ya tienes tu SIM virtual. ¿Qué onda, Juan? ¿Qué tema nos traes el día de hoy? El eSIM y la... ¿Qué? 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 ¿Otra vez? Disclaimer. Vámonos por orden. Número uno, no es una participación, no es una sección patrocinada por ninguna de las operadoras telefónicas que voy a mencionar, pero si me quieren patrocinar, pues que se pongan de acuerdo. A ver, adelante. Déjame ir por mi teléfono, pero ven, aquí está. Bueno. ¿De qué se trata esto, Juan? Vamos a hablar del eSIM. ESIM. Muchas personas... Bueno, vamos a hablar en particular del iPhone nuevo. El iPhone 14 trae una función, el que venden en Estados Unidos, ya no trae la ranura para el SIM. Entonces, lo configuras con un eSIM. Este es de los primeros equipos que traen esa función, pero posteriormente, más equipos van a empezar a salir sin la ranura del SIM. Es decir, necesitas un eSIM, que es un SIM virtual. En lugar del chip que le ponías por un ledito, ahora consigues un código QR con tu operador telefónico, lo escaneas y de esa manera ya tienes tu SIM virtual. Yo no había tenido la oportunidad de probarlo completamente, porque no tenía un teléfono con eSIM. Recientemente me compré un iPhone en Estados Unidos y así viene, sin SIM. Entonces, dije, va a ser esto medio complicado, a ver si no me ponen trabas. Y no, la verdad es que fui a Telcel y en menos de 20 minutos me hicieron la migración de mi chip físico al eSIM. No te cuesta nada. Yo tenía un plan. Ojo, no hay eSIM para prepago. Tienes que tener un plan tarifario, por lo menos en AT&T y en Telcel. Solamente hay eSIM para los planes tarifarios. Movistar sí tiene para plan tarifario y prepago. Mi teléfono es de Telcel, entonces tengo un plan tarifario. Llegué, me lo cambiaron, el SIM físico por uno virtual. Y como este teléfono tiene 5G, contraté un plan de 5G que me costó lo mismo que el que ya estaba pagando. Es decir, no se incrementó mi gasto en lo absoluto. Pagaba 500 pesos al mes. Hoy sigo pagando 500 pesos. Antes tenía 8 gigas. Ahorita tengo 10, pero como recontraté el plan, entonces me dieron uno, entonces me dan 11 gigas. ¿Y eso qué? Bueno, la velocidad, la diferencia de velocidad del 4G al 5G es brutal. En 4G tienes cuando mucho, cuando mucho, 28, 30 megas y hasta 40 en una zona de cobertura muy buena, hasta 40 megas, que hasta la fecha me habían servido perfectamente. Pero con el 5G, ¿cuántos megabits por segundo crees que tengo de descarga? ¿Cuánto? Imagínate un número muy superior a 40. A 40, unos 100 megas. Más. 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 300. Más. 500. Más. Un giga. No. ¿Cuánto? 600 megabits por segundo de descarga en la pana de tu mano. Oye, pero ahí se te va todo, pues digamos todo, los datos, ¿no? También. No, pero si te agarras viendo series y películas, sí, pero si lo necesitas, por ejemplo, yo realmente para lo que a veces necesito el internet de mi celular es para compartir el internet a mi compu y hacer los enlaces, por ejemplo, de aquí del noticiero por Vmix con 40 megas, ojalá va bien, con 600 quiero pensar que va a funcionar espectacularmente. No todas las ciudades tienen cobertura 5G. ¿Te acuerdas que en el COVID decían ¡Ay! Están llenando de antenas 5G y eso es para controlarnos el cerebro. Y que nos van a salir líquido por las rodillas. Pues no es cierto. Ni han instalado todas las antenas de 5G por todos lados, ni nos han controlado el cerebro. Entonces, ojo, hoy en la tarde voy a tener una participación con un noticiero de Cancún. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que mi hermana ahora tiene un noticiero en Cancún y me dijo que sí participaba con ella. Y voy a hablar del mismo tema, del 5G. Bueno, pues ojo, en Cancún, Quintana Roo, que es una zona turística premium, no hay 5G. ¿No hay 5G? No, aquí en Culiacán sí hay en Guadalajara. Ni porque es primer mundo Cancún. No, no hay. Ni porque no se adapta a las zonas horarias de México. Ni porque se gana en dólares. Nada. Ni porque la mayoría son extranjeros. No, entonces llega gente de Europa y de Estados Unidos con sus equipos 5G y pues ahí no funcionan. Bueno, funcionan a velocidades 4G, que tampoco está mal, pero se me hizo muy raro porque antes de hacer esto investigué en los mapas de cobertura. Cada empresa tiene su mapa de cobertura. Si usted está en AT&T, entre a la página de AT&T. Si está en Movistar, entre a la página de Movistar. Si está en Telcel, entre a la página de Telcel y ahí le van a decir en qué ciudades y en qué zonas hay cobertura de la red 5G, que de verdad se las recomiendo mucho. Es muy, muy rápida. Y otra cosa que también ofrece el eSIM o eSIM es que, por ejemplo, si te roban tu celular y le sacan el chip y lo ponen en otro celular, pueden recuperar a través de códigos de SMS a lo mejor el acceso a la aplicación bancaria, lo cual está muy peligroso. Pero con el eSIM pues no se lo pueden quitar porque no hay un SIM físico. Entonces, esa fue una de las razones por las que yo compré mi teléfono en Estados Unidos. O la mucho más importante era el precio, ¿no? me costó 6,800 pesos menos que comprarlo aquí. Entonces, en la media de lo posible, los que nos estén escuchando, si pueden traerse su teléfono de Fayuca, tráigaselo. Desde Estados Unidos. Sí, porque aquí está carísimo. 6,000 pesos te ahorras. 6,800. Ah, pues mucho dinero. Sí, vale la pena. Claro. Muchísimo dinero para regalarlo. O sea, no, 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 no. Y es lo mismo, pero más barato. Aparece anuncios de farmacia. Esa es la novedad tecnológica. El eSIM ya está disponible en México en las tres compañías, en las tres principales compañías. Entonces, lo recomiendas. 100%. El eSIM hay que cambiarse. Hay que cambiarse en la media de lo posible. Ahorita, desde el iPhone 12 en adelante, ya tienes la posibilidad de instalarle un eSIM. entonces, si usted tiene la posibilidad de emigrar a este sistema, hágalo porque es más seguro. Si su teléfono tiene 5G, contrate un plan 5G. Definitivamente está buenísimo, es rapidísimo y yo estoy muy contento con mi 5G. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, José, al público que nos hace favor de escucharnos. Tu número. Ah, sí, cierto. Mi número es, mi WhatsApp es 6677967719. Cualquier cosa que usted necesite con su computadora, con su celular, si compró un celular y necesita pasar todo el celular anterior al nuevo, échenos un grito y nosotros lo hacemos. El próximo miércoles yo creo que te voy a platicar de esto porque, según yo, lo hice muy bien y no pasé la aplicación de Google Authenticator y el lunes que llegué a la oficina lo primero que hago es checo algunas cosas de un banco que necesite el Authenticator y cuando vi que no estaba, pues no podía entrar a la aplicación de GBM donde tengo lo poquito que he juntado para mi jubilación. ¿Y? No, pues, a ver, empecé a, o sea, nunca me había sentido tan susto, dije, a ver, espérate, porque todavía tengo la copia de ese y voy a ver el otro teléfono, pero entonces el protocolo no va a dar, el protocolo de autenticación después de dos horas logré recuperar el acceso y la circulación de sangre otra vez hacia mi cerebro porque me estaba muriendo. Google Authenticator mucho cuidado antes de borrar su teléfono, tienen que migrar la aplicación al nuevo, eso se los explico en otro programa porque, pero sí, aguas, yo no tengo Whatsapp en mi celular personal, o sea, entonces, ¿qué puede pasar? mis 48 mil correos, pero nunca me acordé del Google Authenticator, porque les digo, cuídenlo mucho, si lo tienen, tienen que hacer respaldos. Muy bien, pues muchas gracias, Juan, nos escuchamos en unos minutos más, en la gente dice. Perfecto, muchas gracias. Gracias, tenemos que ir a un corte comercial regresando a más información, quédense con nosotros. Nos vemos. Gracias.